¿Querés saber todo lo necesario del modo historia del tan esperado Dragon Ball Sparking 0? ¿Estás seguro? Te lo estoy preguntando de verdad, ya que este juego para el pibe Tenkaichi no es joda. Me puso a la tarea de condensar toda la información importante de este modo de juego, el cual incluso trae caminos alternativos. Sobre esto último, no hay spoilers, ya que no quiero arruinar tu experiencia de juego. La historia de Dragon Ball calcula que la conoces, así que no hay problema con eso. Para terminar, quiero decir, para comenzar, soy un boludo. Lo primero que hay que saber es que el modo historia se denomina Episode Battle, no confundir con Custom Battle, el cual ya lo volveremos a mencionar nuevamente. La historia de este juego abarca desde la saga Saiyajin hasta el Torneo del Poder. Parece que descartamos la película de Dragon Ball Super Broly, aunque tenga varios elementos inspirados de ahí. En una entrevista con el productor se confirmó que no tendremos la historia de Dragon Ball GT. He visto que algunas personas me preguntaban eso, así que aprovecho a responder. Una de las novedades más importantes es que por primera vez podremos jugar los eventos de Dragon Ball Super. Antes, lo más cercano era el Xenover 2, pero con diferencias en la historia y sin tanta profundidad. Además de que usábamos un personaje creado por nosotros. También podríamos considerar el contenido descarriable del Kakarot, pero este ofrecía una interpretación algo distinta. Incluso se dice que realmente corresponde a las películas de Dragon Ball Z y no a los dos primeros arcos de Super. Que parecen lo mismo, pero realmente son diferentes. Básicamente, esta será la primera oportunidad de vivir fielmente toda la historia del anime de Dragon Ball Super. Permitiendo disfrutar de sus momentos más icónicos. Destaco el anime porque del manga solo veremos algunas técnicas o habilidades, ya que la editorial del manga participó en este apartado. Ojalá hubiese participado en los personajes. Es muy importante considerar que contar la historia de Dragon Ball Z en un videojuego puede volverse repetitivo, ya que durante más de dos décadas muchos juegos han intentado representarla, añadiendo elementos para evitar que sea siempre lo mismo. Además salió el Kakarot, que es literalmente la historia de Dragon Ball Z, el videojuego. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tiene Sparky y Zero para ofrecernos de este modo sin caer en la monotonía? El hentai. Los What If. Además de que tenemos que jugar estos combates para desbloquear personajes. También incluimos el modo Custom Battle, en el que encontramos desafíos que nos van a recompensar con nuevos luchadores. Otros estarán en la tienda, así que habrá que ahorrar y jugar bastante para conseguirlos a todos. También en este lugar podés desbloquear atuendos. Volviendo a uno de los temas más interesantes, y lo que va a ser más llamativo para los jugadores, Los What If. Si no conocen este término, son escenarios ficticios que se desvían de la historia original. Básicamente se traduce como... ¿Qué pasaría si... punto, punto... Ah, no, eso no lo tenía que creer. Si viciaron otros juegos de Dragon Ball, no les sonará extraño este término. Desde los lanzamientos de Game Boy Advance, como el famoso Super Sonic Warriors, se introdujeron historias alternativas. En Budokai Tenkaichi 3 incluso había una saga específica para esto. Y en Raging Blast vimos eventos alterados que nos permitían vivir combates de ensueño. Creo que ya vamos captando la onda. En el Sparking de Edad Zero regresan los What If. Pero ahora están integrados en la historia principal de la serie, no como un modo de juego aparte. Esta vez somos nosotros quienes decidimos cómo se desarrollan estos escenarios, formando parte de la línea temporal real, pero con ramificaciones alternativas. Cuando jugamos el Episode Battle, hay momentos claves en la trama donde podemos elegir un camino. El más conocido y el primero que se reveló es cuando Raditz secuestra a Gohan. En ese punto podemos decidir si confiamos en Picoro para que nos ayude, o por el otro lado ir solos a pelear contra el villano, provocando que Krillin nos segundee para salvar a Gohan. Es como decirte, ¿qué pasaría si Picoro no ayudaba a Goku en su pelea contra Raditz? Esto es increíble, porque no solo revivimos la historia que ya conocemos, sino que tenemos una mayor inmersión y la capacidad de elegir, con sus consecuencias en la historia. Podemos ser fieles a los relatos de Dragon Ball Z, o explorar historias alternativas con escenarios nuevos. Quizás hasta podemos decidir si Bulma se casa con Goku o Vegeta. Nah, tampoco tanto. A no ser... Ojo que esta no es la única manera de alejarnos del canon de la serie. En otra entrevista, el productor mencionó que también podemos alterar la historia derrotando a personajes que en teoría no deberíamos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Yamcha venciera al Sabaman? Capaz que no cambia nada. O mejor aún, ¿qué pasaría si Nail derrotara a Freezer? Esto sería un cambio bastante drástico, ya que Nail no debería ser capaz de derrotarlo. Pero si nosotros jugamos Repiola y logramos vencerlo, que visto de afuera sería como un guionazo, cambiaríamos la historia de forma significativa. Goku nunca se convertiría en Super Saiyajin, y Picoro no asimilaría a Nail para aumentar su poder. ¿Van viendo cómo los cambios afectan a la historia de Dragon Ball? Pero Medu, estuve alterando la historia, pero yo realmente quería seguir la trama original. No te preocupes, McFly. Nos remitiremos al productor nuevamente, ya que reveló que aunque nos desviemos de la historia principal, siempre nos podemos regresar a esta. Por ejemplo, imagínate que le ganamos a Raditz y Goku no pierde la vida. Suena re lindo, pero no. El protagonista debe sufrir en el camino de la serpiente para conocer a Kaiosama y aprender nuevas técnicas. Una de las cuales fue crucial para derrotar a Majin Buu, para que veas lo importante que es. Al no ocurrir esto, Goku estará desde un inicio ante la llegada de los Saiyajins. Pero imagínate que Nappa sufre una descompostura y lo derrotamos. Luego nos agarramos a las trompadas con Vegeta y al final del combate logramos el mismo resultado. Él se toma el palo con su nave y Goku queda todo quebrado. Continuando así la historia que ya conocemos. A pesar de que nosotros influimos en que Goku sobreviviera a Raditz, podemos hacer que la saga termine tal cual como en la historia original. Esto hace que el modo de historia sea muy rejugable, ya que podremos seguir una ruta canon o tomar decisiones que alteren la línea temporal de Dragon Ball. Aclaro que no siempre se nos preguntará qué camino tomar. Esto ocurrirá en momentos específicos del juego. También tendremos la opción de cambiar la perspectiva de la escena, eligiendo entre la cámara normal o el punto de vista en primera persona del protagonista. Según el productor, este se diseñó para que experimentemos cómo se sentía Goku en ese momento. Cómo se habrá sentido Goku cuando Milk le dijo que quería un segundo hijo. Es importante saber que esto también será limitado a algunas escenas, ya que también mencionó que implementar esta perspectiva fue un gran desafío. Con una cámara normal, se puede ocultar elementos o alterar ciertos personajes en la escena. Pero en la vista en primera persona, es necesario cargar todo en pantalla para que se vea bien. Aunque presentas limitaciones, este agregado nos permite sumergirnos más en el contexto de la situación. Como les comentaba, las ramificaciones en la historia son interesantes y es todo lo contrario al Cinover 2. En ese juego tenías que evitar que los sucesos de la narrativa se alteraran. En el Sparking 0 podés hacer mierda todo. Incluso si tomamos todas las decisiones diferentes al final de la historia, aparecerá el patrullero del tiempo como un easter egg. Nah, mentira. En otra entrevista también se mencionó que algunos guerreros se pueden desbloquear en los What If. Así que sí o sí tendremos que explorar estos caminos alternativos. Si quieren conocer todas las ramificaciones con sus finales o simplemente ver el modo historia completo del Sparking 0, yo voy a traejardearlo para subirlo al canal y que no se pierdan de nada. Así que no se olviden de dejar un like y suscribirse con las notificaciones activadas. De paso, ya que entramos en confianza, me gustaría preguntarte qué te gustaría que suba primero. ¿La historia original de Dragon Ball? ¿O exploramos los caminos alternativos? A más opciones las terminaré subiendo al canal. Pero quiero saber con cuál comienzo. Esto no termina acá. El Episode Battle te incentiva a volver a jugarlo varias veces para conseguir los personajes o conocer nuevas historias, asegurándonos muchas horas de entretenimiento. Pero lo más copado es que no solo se va a limitar a Goku, ya que vamos a disfrutar de la historia desde ocho perspectivas diferentes. Siendo así jugable con Goku, el que tiene el camino más extenso. Vegeta, calculo que empezará desde la saga Saiyajin. Gohan, parece que será con el adulto, aunque estaría bueno también disfrutar la historia de su etapa niño y adolescente. Picoro, junto con Gohan pueden ser muy importantes por si en un DLC agregan la historia de Super Hero. Trunks del futuro, tiene la ropa de Super así que calculo que solo será la saga de Black Goku. Aunque estaría genial poder luchar en el futuro para salvar a Gohan. Freezer, la posibilidad de jugar con un villano. Vamos a tratar de hacerle focus a Goku antes de explotar a Krillin. ¡Intenta bajar! ¡No puedo! Black Goku. Goku ne... ¡No! ¿Qué ramificaciones puede presentar? ¿Una en la que conquista el universo con Zamasu? Shiren. Más que un villano, un antagonista. Más que un brother, un hermano. No me gustaría ver el universo 7 siendo eliminado. No soy tan fuerte. Como aclaré, Goku y Vegeta tendrán el recorrido más extenso debido a su participación constante en la historia. Otros personajes como Trunks o Black Goku se enfocarán en las sagas donde estuvieron involucrados. Como mencioné hace unos meses, esto es muy similar al Dragon Universe del Budokai 3 de PS2. ¡Qué lindo modo de juego! Shufu Rutari también comentó que se tomaron inspiraciones de otros videojuegos. Y esto que recién vimos es un claro ejemplo. Vamos a poder experimentar las escenas fieles de Dragon Ball Super en un videojuego por primera vez. Involucrarnos en la historia y disfrutar de caminos alternativos a partir de nuestras decisiones o resultados en los combates. A eso les subamos que tenemos 8 perspectivas diferentes para la historia de Dragon Ball, donde se incluyen villanos y un antagonista. El único punto débil que les puedo decir ahora es que seguimos el flujo de la historia representado en forma de resúmenes con imágenes. Lo que nos hace saltearnos ciertas escenas. Sin embargo, esto no es tan malo. Hasta podríamos considerarlo una evolución del Sparking Meteor. Lo dije así y no tenkaichi 3 porque me siento re zarpado, guacho. Y seguimos conociendo el entorno de cada batalla. Claramente tendremos animaciones especiales para los momentos más importantes de la historia. Así que está mal, pero no tan mal. Total, si queremos animaciones pre-rendizadas, bueno, juguemos al Kakarot. Esto es una locura. Podríamos estar hablando del mejor modo historia de un videojuego de Dragon Ball, cuando ni siquiera es el verdadero fuerte del juego. Eso debería ser la creación y personalización de combates en el Custom Battle, que encima este último tiene aún más potencial para historias alternativas, ya que es un modo de juego ilimitado. El único límite es la imaginación de cada jugador para representar su What If soñado de Dragon Ball. Combinando la creación de combates con dificultad offline y la posibilidad de experimentar de manera online más enfrentamientos creados por otros jugadores. Pero si quieres un video donde explico todo sobre la creación de combates en este juego, me gustaría que dejaras tu poderosísimo like, hace mierda ese botón y déjame un comentario al respecto. No te olvides de compartir este video por si conoces a alguien que va a viciar al Sparking Zero o le interesa el juego. Así conoce bien en detalle el modo historia sin spoilers. Espero que toda la investigación y condensación de información te haya sido útil. No me queda nada más que agregar, amigo. Así que me despido, ya que se viene un video, ¿adivinen de qué? Sí, del Sparking Zero. Muchísimas gracias por ver este video, bendiciones para todos y adiós. Yo creo que hay cosas que por más que alteremos la historia, van a suceder sí o sí. O sea, Krillin tiene que morir en todas las líneas temporales. ¡Intenta bajar! ¡No puedo!